bienvenidos a esta nueva sesión sobre plugin y extensiones para sketchup 2017 en esta ocasión vamos a conocer una de las extensiones que mi opinión resultan más importantes más bueno más prácticas para tener un trabajo lo más eficaz con con el sketch de acuerdo todas las extensiones ya vimos en la sesión sobre instalación de plugin y extensiones las vamos a localizar en la barra de herramientas almacén el último icono hace mención a la extensión warehouse donde podremos localizar las extensiones que bueno que necesitemos para para nuestro trabajo de acuerdo durante el curso veremos las fundamentales las principales pero ya sabéis que aquí tenéis un directorio bastante interesante organizado por categorías de acuerdo sea para arquitectura ingeniería urbanismo etcétera donde podréis localizar extensiones con la finalidad de ayudar a cada uno de bueno de estos campos del diseño 3d por lo que os invito a que investigue y si naveguéis por este portal de extensiones ware warehouse en nuestro caso en la sesión de hoy vamos a tratar la extensión llamada o conocida como make face de acuerdo es crear caras nos va a permitir generar de forma automática las superficies no que conformarían cualquier tipo de contorno o conjunto de líneas polilíneas que evidentemente es necesario e imprescindible que se encuentren cerradas en todo su perímetro vale esta es la aplicación ya sabéis que es muy sencillo instalar este tipo de extensiones desde la desde la librería warehouse donde simplemente accedemos en este caso a makes face bueno ese for you es el desarrollador de este plugin y si recordáis de las sesiones anteriores donde hablábamos sobre esta extensión warehouse aquí tenéis información detallada sobre para qué sirve o el uso que tiene determinado determinado plugin o extensión vale tenemos todo tipo de vídeos y recursos prácticos y visuales para entender cómo cómo funciona incluso una zona destinada a comentarios y bueno información ampliada del plugin no me entretengo simplemente decir y recordar que para poder usar el plugin o extensión en nuestro programa hay que darle a este apartado donde dice instalo instalar en la parte superior derecha el programa automáticamente e iniciará el proceso de instalación de la herramienta en sí de acuerdo dejamos que descargue la aplicación nuevamente nos solicita pulsar instalar nos sale este este pequeño mensaje en el que accedemos a la instalación muy sencillo vale el programa ya nos avisa de bueno nos advierte de que la extensión podrá acceder al sistema de archivos del ordenador de acuerdo se le vamos a dar permiso para que se instale y le damos un poco de tiempo vale ya estaría instalado y si nos fijamos en la parte superior izquierda ha aparecido esta nueva herramienta que se llama crear caras no es mx6 que nos va a facilitar muchísimo el trabajo es muy muy recomendable que uséis esta esta extensión y ahora entenderéis por qué vale voy a mover esta ventanita para que no nos moleste y ya sabéis que la dinámica de del curso e intentó que las herramientas que estamos tratando en este momento bueno esté lo más visible es posible por eso la voy a dejar aquí y hago un pequeño ejemplo si conocéis ya un poquito el programa entiendo que a estas alturas del curso lo domináis bastante y hemos hecho todo tipo de prácticas con el mismo habréis observado que al hacer la importación de cualquier geometría desde autocad por ejemplo un archivo de wg nos generaría las superficies de este tipo de acuerdos es decir son superficies en las que no tenemos realmente esas superficies no tenemos esos contornos como aparecen aquí cuerdo son polilíneas que están cerradas pero no tienen una superficie no vamos a poder trabajar con ellos si no tuviésemos esta extensión el procedimiento habitual sería redibujar alguna de las líneas o un trocito de línea de ese perímetro y el programa automáticamente va a generar la superficie y de esta forma vamos a poder vamos a poder trabajar con ellas de acuerdo generaría esas superficies y sin ningún problema podríamos trabajar con ellas lo que pasa el principal inconveniente de este sistema voy a deshacer o control z tendrá deshacer principal inconveniente es que si nuestro proyecto tiene cierta complejidad imaginar que tenemos un proyecto con muchísimos elementos podrían ser muros tabiques todo tipo de elementos y queremos hacer una extrusión un proceso de empujar de cada una de las superficies resulta bastante bueno pues o tedioso complicado el ir cerrando cada una de las superficies es un trabajo que lleva muchísimo tiempo en proyectos de cierta entidad o complejidad entonces lo ideal sería disponer de make face y simplemente seleccionar todas esas aristas que conforman esas superficies que actualmente no están visibles y hacer simplemente un clic en el icono para generar de forma automática todas las superficies y poder proceder a la extrusión de cada uno de los elementos de del proyecto repito el proceso pero en esta ocasión con un archivo de autocad de acuerdo voy a hacer una importación de un archivo de autocad tenemos aquí en el material del curso algún ejemplo de cat importante para visualizar estos archivos siempre marcar el formato de importación que en este caso sería un archivo de autocad dvg o txf y seleccionar alguno de los modelos de autocad que tenemos aquí disponibles como ejemplo el que tengáis vosotros yo voy a elegir por ejemplo un taburete este modelo de taburete de ikea importamos vale cerramos la ventana de información y ya sabéis que cuando no veáis bien ese modelo que acabáis de importar lo más sencillo es hacer un zoom extensión o ver modelo centrado no como lo llama sketch up y veremos perfectamente ese plano de autocad en el que como os comentaba antes no aparecen las superficies y no no puedo hacer una una extrusión un proceso de empujar de acuerdo simplemente selecciono las superficies a crear o los elementos que las delimitan y pulso en make face y automáticamente ya estaría en disposición de poder trabajar y modelar el objeto que me interese no bastante sencillo ya con esto sí podríamos trabajar tranquilamente y proceder con él con el modelo sin ningún tipo de pérdida de tiempo en la creación de caras este es un ejemplo muy sencillo pero lo que os comentaba antes sería el caso el supuesto en el que tuviera somos un proyecto con con cientos de cientos o miles de superficies a a crear no entonces bueno creo que es muy recomendable el que tengamos este plugin además es una herramienta gratuita por lo que como veis es una aplicación bueno una extensión bastante bastante recomendable de acuerdo o sea es muy importante que tengáis crear caras en vuestro equipo porque os va a facilitar muchísimo muchísimo el trabajo diario con sketch up y está aquí poco más esta ha sido la explicación del plugin make face o crear caras y espero que os sirva de mucha ayuda en vuestro diseño diario con sketch up hasta pronto